Hola, soy Manuel Balibrea y esta es mi defensa oral del segundo practicum de Psicología Clínica. El practicum se realizó a través de Dependentia y con la colaboración de Canine Service en el centro ocupacional de Can Carreras. A este centro asisten 56 personas con diferentes grados de discapacidad intelectual. En primer lugar, realicé una observación participante que me sirvió para conocer a los usuarios y tener una línea base a partir de la cual diseñar una serie de actividades terapéuticas asistidas con un perro. A partir de las observaciones diseñé tres tipos de actividades. El primer conjunto se dirigió a usuarios con discapacidad intelectual severa y se tomó como referencia la estimulación basal. El segundo conjunto de actividades se dirigió a los usuarios que en su mayoría padecían una discapacidad intelectual grave o moderada y el objetivo principal de esta actividad o de esta serie de actividades fue la estimulación cognitiva. Y por último, se diseñó un conjunto de actividades que se dirigió a los usuarios que padecían una discapacidad intelectual leve y consistió en un taller para el manejo de emociones. Según el DSM-IV, el retraso mental tiene como característica esencial la discapacidad intelectual general significativamente inferior al promedio de la población y que se acompaña de limitaciones significativas en cuanto a las habilidades sociales e interpersonales y que se manifiestan en diferente medida dependiendo del grado de discapacidad que padece la persona afectada. Algunas de las comorbilidades con el déficit intelectual con las cuales trabajé fueron Alzheimer, esquizofrenia, autismo, trastornos del comportamiento, trastornos de la personalidad, hemiplegia y parálisis cerebral. En primer lugar, se me presentó a todos los grupos y pude participar como coteorapeuta en diferentes actividades. Durante las actividades mantuvimos conversaciones donde hablamos sobre las utilidades del perro, beneficios que nos aportan partes del cuerpo, etc. También aproveché para que me explicaran si habían tenido algún tipo de experiencia o habían tenido perros. Así pude identificar si habían usuarios que tenían miedo a los perros. Después les expliqué que vendría Ona, que era una perra profesional que nos iba a ayudar a realizar algunas actividades. Estas conversaciones fueron muy positivas porque me ayudaron a generar rapor y a establecer una buena alianza terapéutica con la mayoría de los usuarios. Antes de realizar las actividades con fines terapéuticos, se llevó Ona al centro con el propósito de presentarla a todos los grupos, de hacerla trabajar un poco ante ellos, que la viesen realizando algunos ejercicios de habilidades o de obediencia. Y bueno, pues la verdad que esto generó unas expectativas muy positivas y la inmensa mayoría de usuarios quedaron con muchas ganas de poder participar en sucesivas sesiones. Se trabajó con un total de 56 usuarios que padecían déficit intelectual en diferentes grados, con edades comprendidas entre los 24 y los 56 años. Los usuarios llegan a cancarreras diagnosticados por el equipo de valoración laboral de la Generalitat, el EBO. En el informe de evaluación se especifica el grado de retraso mental y si este cursa con otro trastorno mental. También se califica el grado de disminución en base a los baremos de valoración de deficiencias y constan el grado de discapacidad, grado de disminución total y factores sociales complementarios. Se seleccionó a Ona una perra labrador-retriever de 12 meses que acababa de incorporarse al equipo terapéutico canino de Dependentia y Canine Service y que había sido entrenada específicamente para realizar las actividades en el centro ocupacional de Cancarreras. La hipótesis inicial fue que los usuarios con deficiencia mental de Cancarreras mostrarían mejoras significativas durante las actividades en cuanto a la respuesta emocional, alegría, actitud y expresión de las emociones, la respuesta social, la atención y la motivación. El objetivo específico de las actividades dirigidas al grupo que padecía déficit intelectual severo fue estimular la percepción de sensaciones agradables que indujiesen sentimientos positivos y tranquilidad y que pudiesen ser registrados y recordados por los pacientes. A través de la estimulación basal se intentó que los usuarios percibiesen estímulos que les proporcionasen información de su propio yo corporal sobre Ona y sobre el entorno con que se estaban relacionando. Se intentaron cubrir las necesidades referentes a la activación y el cambio de movimiento, la seguridad, estabilidad y las relaciones de confianzas, establecer vínculos, sensación de acogida y de ternura, de reconocimiento y consideración de onomismo, autonomía, independencia y autoafirmación. Las áreas que se pretendieron estimular fueron la estimulación táctil a través de sensaciones táctiles al acariciar a Ona, el contacto visual como parte de la experiencia compartida, explorar, mirar las diferentes partes del cuerpo de Ona, seguirla con la mirada a través de los ejercicios mientras se desplazaba por la sala y la estimulación motriz, conseguir movilidad voluntaria de las extremidades inferiores y superiores, el desarrollo del equilibrio, la mejora de la respiración y la relajación de los miembros de las partes superiores e inferiores. El objetivo propuesto en esta primera actividad fue que los usuarios tuviesen un primer contacto con Ona e intentar llevar a cabo ejercicios del saludo, caricias, llamada por su nombre, juegos de pelota y pasearla por un circuito. Durante la segunda actividad, los ejercicios fueron los siguientes. Primero saludaron a la perra con el objetivo de facilitar las habilidades sociales y comunicacionales. Después la acariciaron con el objetivo de buscar relajación y fomento de la percepción de sensaciones positivas y agradables. El siguiente ejercicio fue llamarla por su nombre. Con este ejercicio se perseguía la estimulación del lenguaje. El siguiente ejercicio fue el juego con la pelota. Los chicos retiraban la pelota a la perra y ella la traía para que se la volviesen a tirar. Con este ejercicio persiguíamos la estimulación de la motricidad fina y gruesa. Una vez acabamos el ejercicio de juegos con pelota, pasaron a pasear a la perra por un circuito, donde trabajamos el equilibrio, la motricidad fina, la orientación y el espacio. Una vez acabado este ejercicio, la cepillaron con el objetivo de estimular la motricidad fina y la coordinación. Después se hicieron un retrato con ONAP y finalmente se despidieron, con el objetivo de facilitar las habilidades sociales y comunicacionales. Este grupo estuvo formado por seis usuarios con retraso mental severo, cuatro de los cuales mostraron capacidad empática y capacidad para interaccionar con ONAP. Uno de los usuarios que en adelante me referiré como usuario A, se mostró muy temeroso cuando a ONAP se le acercaba, aunque sí mostró cierto interés cuando se alejaba o cuando interactuaba con otros usuarios. Otra usuaria a la cual me referiré en adelante como usuaria B y que sufre comorbilidad con trastorno autista, mostró total desinterés, rechazo y miedo hacia la perra. Durante la segunda actividad se observó un aumento significativo en la respuesta social de todos los componentes del grupo. Se observó de manera repetida cómo los miembros se motivaban entre ellos para interaccionar con ONAP y se consiguió de manera progresiva que el sujeto A interaccionase con ONAP llegando a pasearla, acariciarla, cepillarla y realizar el resto de actividades, mostrando una respuesta emocional muy positiva. La sujeto B a lo largo de la sesión fue toloreando a ONAP y participó en las actividades mostrando en algunos momentos cierto interés e incluso esbozando leves sonrisas. El objetivo principal que se propuso para el grupo compuesto por usuarios con déficit intelectual moderado o grave fue que adquiriesen algunas habilidades o conductas adaptativas prácticas para la vida diaria. Durante las sesiones en las que participé como observador participante pude ver cómo muchos de los usuarios no eran capaces de realizar conductas adaptativas y prácticas referentes a la vida diaria. Se utilizó la técnica del encadenamiento hacia atrás para enseñarles a practicar conductas adaptativas como abrochar una cremallera, poner un mosquetón o hacer un nudo. En este grupo la sesión número 1 y la sesión número 2 fueron prácticamente iguales. La estructura fue la siguiente. En primer lugar se les explicaron las actividades que iban a realizar, saludaron a la perra, la acariciaron, la llamaron por su nombre. Hicimos un ejercicio de reconocimiento de las partes del cuerpo. En el siguiente ejercicio se le puso una mochilaona y se trabajó la lateralidad haciendo que discriminasen cuál era la parte izquierda y la parte derecha para luego indicarles que abriesen la cremallera y que buscasen en el interior de la mochila un collar y una correa entre varios objetos para después ponérsela. Durante el ejercicio de pasear a una por el circuito se trabajó la estimulación de la lateralidad, el reconocimiento de los colores y formas, la motricidad fina y el equilibrio. Como resultado de las dos actividades se observó un aumento en la atención, el esfuerzo y la regulación del comportamiento. A continuación os dejo el testimonio de uno de los educadores ocupacionales de este grupo que participó como observador no participante. Y chicos que a lo mejor son capaces de mantener la atención durante 10-15 minutos como máximo estuvieron toda la sesión entera atentos a lo que hacía ONA y disfrutándola. Luego me comentaste Miguel también que se había esforzado más de lo habitual. Claro, además supongo que por ejemplo Miguel en su caso él ha tenido perro, pero la encargada de cuidado del perro era su madre. Él nunca ha tenido la necesidad de interactuar con ese animal porque no era responsable. Pero en este caso el hecho de él tener que llevarlo de un lado a otro, mandarle que obedeciese, era responsable de ese animal. Entonces eso, o estaba atento y concentrado en lo que hacía o no funcionaba. Y encima como era una actividad que le motivaba, quería estar atento. Y sí, realmente era sorprendente porque habitualmente es una de esas personas que cada 5 minutos tienes que darle un estímulo para que esté concentrado. No solamente cuando estuvo él haciendo la actividad, sino que mientras los compañeros la hacían, también. También estuvo muy atento. Y después por ejemplo una persona como Fernando. Sí, sí. Fernando es una persona muy introspectiva, muy tímida, muy poco comunicativa. Y fue a entrar en la sala, antes de hacer su turno, ver a una y empezaba a reírse, que decía, qué maja es, qué maja es. Sí, sí, sí. Y estaba muy motivado, muy motivado. Un cambio en la respuesta emocional importante. Ahí sí que se veía claramente. Una persona por ejemplo como Gemma, que también es una persona muy, muy, muy tímida, que le cuesta mucho expresar sus intereses, sus motivaciones y demás. Contigo, que tampoco tiene una relación muy íntima, ¿no? Y en cambio tú le estabas preguntando y ella contestaba, ¿no? Porque claro, es eso, es una actividad muy estimulante. Así que me comentaste que normalmente ella destaca lo que no le gusta, que no destaca lo que le gusta. Claro, ella solamente se comunica para decir lo que no. Entonces nosotros damos por hecho que cuando no dice nada es que sí, que le gusta. En cambio en este caso, contigo se esforzaba para decirle que sí, que le estaba gustando mucho. Vale, sí. Entonces yo creo que es eso, es muy estimulante. Sobre todo, también no podemos olvidar tampoco un factor que es el que habitualmente ellos reciben órdenes, dadas de una manera o de otra. Sí. Pero reciben objetivos a cumplir, ¿no? En cambio nosotros, claro, intentamos que sean agradables, que coincidan con sus intereses y demás. Pero habitualmente ellos no dan órdenes. Sí, sí, podemos decir que cambiar los roles. Y con ONA jugaban ese rol donde ellos estaban, digamos, ejerciendo una responsabilidad y ejecutándola, ¿no? Sí. Y además desde todo lo que transmitió al mal, ¿no? Desde el cariño, desde pues esa, ¿no? Sí, es una perspectiva interesante, ¿no? Ver cómo normalmente reciben órdenes y cuidados y aquí era al revés, ¿no? Ellos ordenaban y cuidaban a la perra. Claro, se convirtían en adultos. El objetivo específico propuesto para el grupo con déficit intelectual leve fue iniciarlos en el manejo de algunas técnicas que les permitiesen detectar, expresar y sustituir emociones o pensamientos negativos para promover y mejorar su salud emocional. El taller de identificación y manejo de emociones consiguió en los siguientes ejercicios. Durante la primera sesión, lo primero que se hizo fue enseñarles a los usuarios una lámina donde se mostraba el dibujo de un perro muy parecido a ONA con expresión triste. Se les pidió que identificasen la emoción y también que hicieran una reflexión de qué es lo que podía haber pasado para que el perro se mostrara triste. Una vez hicieron esta reflexión, se les preguntó qué podía hacer el perro para sentirse alegre de nuevo. Después se les explicó el papel de los pensamientos automáticos respecto a las situaciones que se perciben. Después, en el siguiente ejercicio, se les mostró una lámina donde salía el dibujo de un perro muy parecido a ONA, pero esta vez estaba muy contento. Se les preguntó cuál pensaban que era el motivo de que el perro estuviese tan contento. Después se les explicó cómo las personas podemos identificar los pensamientos automáticos y cambiarlos por otros más adaptativos. El tercer ejercicio consistió en que los usuarios detectasen un pensamiento o emoción negativa y encontrasen uno sustitutorio. Después se les entregó una hoja para que apuntasen el pensamiento negativo. Durante la segunda sesión, se repasaron los ejercicios de identificación de emociones, el papel que juegan los pensamientos automáticos y cómo se pueden sustituir. Después se les entregó el papel donde apuntaron en la sesión anterior el pensamiento o emoción negativa que querían sustituir. Junto con una hoja en blanco donde apuntaron el nuevo pensamiento sustitutorio. A continuación se les pidió que hicieran una bola con el papel donde estaba el pensamiento o emoción negativa y que se lo entregaran a ONA para que lo tirase a la papelera. En el siguiente ejercicio, los usuarios se desplazaron acompañados por ONA en una línea del tiempo donde habían tres puntos, el presente, el pasado y el futuro. En cada punto hicieron una visualización. El ejercicio empezó emplazándose en el presente. Una vez estuvieron en el presente, retrocedieron hacia el pasado e hicieron una visualización de cómo era antes la emoción o pensamiento que querían sustituir. Después avanzaron hacia el presente e hicieron una visualización utilizando la técnica sustitutoria que acababan de aprender. Una vez acabaron con esta visualización, avanzaron hacia el futuro e hicieron una visualización de cómo querían que fuera en el futuro ese pensamiento. En general, obtuvimos unos resultados grupales bastante positivos. A continuación os dejo el testimonio de uno de los terapeutas ocupacionales que lleva este grupo. ¿Es que les cuesta intervenir o implicarse en la efectividad? Básicamente, es que les cuesta focalizar la atención un montón. Tienen sus rutinas y sus cuatro cosas y de ahí les cuesta mucho salir. Y en este caso, sí, se ve que son capaces de focalizar, de intervenir en una actividad, ya te digo, más de diez minutos y estar dentro de una sala. ¿Era uno de los objetivos que yo planteé antes de trabajar con vosotros que mejoraría lo que era la respuesta emocional, la concentración y la actitud general? Parece que… Yo creo que les han planteado. Ya te digo que os vamos a contratar porque parece que nos hayan cambiado a todos. O sea, nunca había visto silencio en la sala antes de empezar la actividad y sin tener que insistirles, venga todo el grupo aquí, sentado y tal. Bueno, muy bien. Se notaba que tenían ganas de empezar y a ver qué cosas podían hacer. Bueno, muy bien. En base a los análisis cualitativos, podemos determinar que en general se observó un aumento significativo de las variables expuestas, por lo que podemos validar las hipótesis iniciales. Durante las actividades se ha confirmado que la terapia asistida por ONA ha sido una forma efectiva de estimulación de las habilidades sociales. La estimulación cognitiva y el desarrollo emocional. La relación que se estableció con ONA mejoró de manera evidente la capacidad que mostraron la mayoría de usuarios a la hora de controlar sus impulsos y de establecer relaciones tanto entre terapeuta y pacientes como entre pacientes y otros profesionales del centro. Tal como señalan otros estudios realizados sobre la efectividad de la terapia asistida con animales, a lo largo de las sesiones con ONA se observaron cambios visibles en la interacción con otras personas, el entorno, en el lenguaje y en el sistema motriz. La terapia asistida por perros no puede actuar como una solución definitiva a las carencias que presentan los usuarios con deficiencia intelectual, pero en cambio sí que puede ser un apoyo efectivo a otras terapias, además de contribuir a mejorar las capacidades atencionales, motrices y sociales, lo cual favorece un cambio de actitud de los participantes y se refleja en un aumento de la calidad de vida y de la percepción de estímulos y sensaciones positivas. La terapia asistida Ha sido una buena experiencia para nosotros y muchas gracias por invitarnos a ti. Y he aprendido muchas cosas. Con la ONA Somos muy alegres de que haya venido Me he sentido feliz en tener a la ONA. Nos ha ido bien, a todo el centro. ¡Gracias!